¿Cuáles son los trucos de belleza de Cristina Pérez de Rocher? Pues mira, los trucos de belleza son tan simples como comer bien, dormir ocho horas... No, eso es lo que escucharéis toda la noche, pero no. Me lo curro mucho tanto en la alimentación, que sí que es verdad, como en el gimnasio, como yendo a centros de estética en el que me hacen limpiezas, tratamientos, esfoliantes, que me cuidan mucho, el mío de cabecera es Santum en Baja la Onda, y allí me dejo un poco que me hagan de todo, o sea que para ser guapa hay que sufrir un poquito. Yo soy muy de crema también, tengo un ritual de belleza que por lo menos son 20 minutos, media hora, para desmaquillar, para quitar, todo, todo, o sea, hago todos los pasos que hay que hacer, yo los hago. No puedo dormir si siento que el poro no está totalmente limpio y que no transpira. O sea, la piel, o sea, hay muchísimos maquillajes maravillosos, yo tengo una línea de colección maravillosa de Inglot, pero da igual lo bueno que sea el maquillaje, si tú tu piel no la tienes bien, no vas a brillar. ¿Y David se cuida? ¿Tienes también sus cremitas? De él es más de usar cremas, pero de otro tipo, de las que se comen. Él no es muy de cremas, se deja alguna cosa que le hago, pero no es muy de cremas él. David es coqueto sobre todo con la cresta, o sea, puede estar como, bueno iba a decir, 5 minutos, quizá menos, pero le gusta que la cresta siempre esté bien cortadita y bien peinadita y todo. ¿Puede que él tarde más en arreglarse que tú? No. A ver, los fines de semana ninguno de los dos tardamos nada, porque salimos de la ducha y me salgo a la calle hasta con el pelo mojado, pero entre semana yo me arreglo muchísimo más. Gracias.